Y aquí estoy yo Recordando que tú me tienes adicta Dile a tu novio que a ti es que te mata También soy yo Una mano que ya no Pueda verte Yo sigo Sigo pensando en tu boca Me cerro en cuatro paredes Una chica tan hermosa Que en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Esto es la que me parte Mira la luz, me siente que Yo en tu cama, estoy follándote Oh na na, oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Esto es la que me parte Es la que me hace frappe Oh na na, oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Te juro que no es mané Esa persona es usted Déjate a completarme en media amistad Esos besitos tuyos mías tienen la maldad Después de ti te lo juro, no quiero más nada Porque nadie me haga lo que tú me hagas Haciéndome el amor Haciéndome el amor Como tú Como tú no es mané Tú estás sola, yeah Sigo pensando en tu boca Me cerro en cuatro paredes Una chica tan hermosa Como hace tiempo no se ve Tío, tío tan loco, tan loco Tú eres la que me parte Tira la luna y te pegue Yo en tu cama estoy follándote Oh na na, oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Tú eres la que me parte Es la que me hace frappe Oh na na, oh na na, oh na na Oh, no, 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 no. Te juro que no es manager. Esa persona es útil. Oye, neto, neto, dile a esta gente. Está muy fácil, muy easy. Pero en momentos le cambiamos la boli y se la ponemos difícil. Dices, oye, miña, regala, boli. Qué rico tú, qué rico tienes. Río demasiado, pues a ver a esta gente lo tenemos en crisis. Oh, no, 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 no. Y tú eres la que me bate. Y yo no sé papi. Oh, no, 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 no. Te juro que no es manager. Esa persona es útil. Pa' mí, yo. Díganme de todo esto, ja. Néstor, en solo melodías están completos. ba, mafia. Yo me irradió, no, 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 no. ... Gracias por ver el video.